Buenas, vamos a hacer la tirada de Scorpio. Vamos a ver. La tirada de Scorpio general. Vamos a ver. Scorpio, su casa, su vida, su trabajo, su familia, todo. Scorpio. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban, les den la manita, toquen la campanita dos veces, compartan, para que YouTube le mande los videos. Me están diciendo que no le llegan los videos. Para que lleguen los videos tienen que hacer eso, si no, no llegan los videos. Bueno. Bueno. Aquí sale que hay tranquilidad, que están como en una sanación. También sale que para algunos tienen fiesta, han hecho festejos, para otros están como que alguien le dijo algo y no le gustó, o alguien hizo algo y no le gustó. Está como a la ofensiva. También tienen un viaje, un viaje con éxito. Hay algo que se terminó, una persona muy dolida por algo que ya se terminó. También puede ser que tengan papeles legales. Y se van a cerrar un ciclo para abrir el otro. Hay alguien que está como desencantado o desencantada en la relación. O hubo engaño también. Hubo engaño y está muy triste. Dicen, no le hablaron con la verdad. Y se va a aparecer una persona que te va a ayudar. Y dice, aquí sabe que es casado. Esa persona que te va a ayudar en cierto momento. Dice que te siente con falta de cariño. Te siente con falta de cariño. Y tiene soledad también. También no se ponen de acuerdo tú y tu pareja. También es que como fue un fin de un ciclo y fue un cambio. Va a haber un cambio drástico en alguna de las relaciones de escorpión. Dice que hay desconfianza también en la pareja. Hay desconfianza y... Ajá. La persona... Hay una persona también que está muy triste. Muy triste, muy deprimida. No quiere... No quiere dormir. Se siente mal. También hay personas que piensan... Piensan muchísimo... Los problemas que tienen o que tuvieron. También. Entonces está pensando como si ir o no ir. O ir a esa relación o no ir a la relación. ¿Entiendes? Está voy o no voy. Está pensando qué es lo que va a hacer. También sale... Que aquí hay personas que pueden conocer. Que sean como jugadores también. ¿Oíste? Puedes ir a un lugar desconocido. También puedes recibir noticias. O alguien regresa. Sí. Hay quien regresa a la relación. Si están separados. Hay quien regresa a la relación. Y le va a hacer una propuesta. Una propuesta de tener una familia. Una propuesta... Sí. Una propuesta de tener una familia. Propuesta de amor. Va a ser estable. Y súper estable. Y exitosa. También dice que... Que tienes mucha carga arriba. Esa carga tienes que... Tienes que soltarla. ¿Por qué? Porque tienes mucha presión. O sea, de trabajo. De trabajo. O... De familia. Encima también. Dice también que estás... Estás en espera. De alguien. Estás mirando. Esperando a una persona. Ajá. O quieres hacer un negocio. O agrandar un negocio también. Dice la justicia divina que va a ser justicia... En algo que te están haciendo... En algo que te desean mal. Vaya. Esa persona que te está deseando mal. Esa persona. Dice que va a salir algo a la luz. Va a salir algo a la luz. Y dice también que están haciendo cosas. Cosas malas alrededor tuyo. Como... Como eso. De cosas de oscuridad. Vaya. Eh... También ha habido llanto. Ha habido llanto. Ha habido descomprensión. No sé. No llega a un acuerdo de... Sí. Tienen que... Tienen que... Hacer como una toma de dos... De decisiones. Eh... Escoger... A una de las dos. Porque tiene dos personas. O el que está contigo. O... O tú. Aquí sale que viene alguien a darte la copa del amor. La copa de verdad. No la copa de... La... Una copa repleta de amor. Y... Y se... 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 Viene buena noticia. Y éxito. Dice que neces... Necesitas como un descanso mental. Necesitas como un descanso mental. O... Necesitas como... Eh... Irte a un campo. O... O al monte. Y yo no sé... Vaya... Estar como... Para descompresionar la cabeza. Vaya. De los problemas. Y los libros. Aquí dice... Que le has dado varias oportunidades a la relación. Varias oportunidades, pero... Eh... Como que la cosa sigue... En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Alguien viene. Pero alguien viene. Viene despacio. Alguien viene. Posiblemente sea del pasado. Pero se demora. También se te va a aparecer también una persona que... Una persona responsable. Una persona que quiere su hogar. Y... Y es la mejor. La mejor que se... Que se puede aparecer... Para una persona. También... Hay varias oportunidades. Hoy se tiene varias oportunidades... De... Lo mismo de trabajo... Que de... De amor. Ajá. Vaya. Vaya. Ayudando. Ay... Qué cosa más grande. Mira. Entonces... También... En la relación... Uno jala más que el otro. El uno más... Uno jala más que el otro. También hay como intranquilidad. Pero tú te vas a llegar el momento que te vas a empoderar... Y... Y la cosa se va a partir en la mitad. ¿Viste? Va a llegar el momento... Que vas a decir... Hasta aquí llegó. Sí. Va a llegar el momento que va a decir... Ya. Se acabó. Dice que hubo problemas. ¿Ve? Hubo muchos problemas... En el escorpio. Ajá. Dice... ¿Vas a empezar un nuevo inicio? Sí, señor. Mira. Qué bonito. ¿Ve? Un nuevo inicio con un amor verdadero sale aquí. Ajá. Si no quieres embarazo... Cuídate. Porque lo puedes tener. También sale aquí alguien como si fuera mamá. Es como una... Es una reina de bastos. ¿Oíste? Una reina de bastos. Pero es una... Es un... Una madre excepcional. Una madre muy cariñosa. También sale aquí que... Que es una nueva oportunidad. Que se te va a presentar... Eh... En tu vida. Y se va a dar un cambio. Del día a la noche. Va a dar un cambio. Un hueco tu vida en el amor. Precisamente. Ajá. Hay quien se va de la relación. Se va marchando. También hay aquí... Alguien que te ve muy hermosa. Muy hermoso. Muy bonito. Muy bonita. Dice también tú tienes la... La... Tú tienes la... Como... La rienda de tu vida. Tienes valor. Tienes la vitalidad. La alegría. Tienes armonía. Para algunos escorpiones. Me dice aquí también que estás cansado o cansada ya... De esperar. De esperar cosas que cambien. Y no cambian. Dice tienes ilusiones. Pero ilusiones en el aire. No las tienes en la mano. Se ha pensado muchísimo. Muchísimo. Se ha pensado... Se ha pensado... Cosas que tienes en la cabeza. Mirá aquí que te pueden hacer un robo. Te pueden robar. Se pueden llevar algo. O llevar cosas tuyas. También posible. O un robo en la calle. Hay un robo. También dice un sueño que tú tienes. Un sueño que tú tienes se va a... Se va a cumplir. Un sueño o una ilusión. Dice hay desbalance en tu matrimonio o en tu relación. Dice que olvides el pasado. También... Tienes los ojos... Los ojos tapados. Para que no veas más de lo que tienes que ver. Tapado. Así de fácil. Para que no salgas de la casa también. Ahí en el heredero. Ahí no sales. O para que no te bañes. No te arregles. Así siempre. Estés en la casa sin... Como... Con un perrito ahí. Vaya. No le interesa nada. Dice que puede venir una pareja estable. También dice... Aquí sale ahora Yemaya también. Y dice que... Que le pidas mucho a ella. Que le pidas mucho a ella. Y que... Dice que te va a dar una sorpresa. Te va a dar una sorpresa. Y... Y te va a alegrar bastante. Porque esa sorpresa... Tú no la esperabas. Dice... Puede venir alguien. Entrar a tu vida e irse. O puede venir alguien a decirte. A regañarte por algo. Que hiciste que no le gustó. Así. Vas a tener estabilidad económica. Vas a tener estabilidad en la familia. Y si la relación está muy fría. Demasiado fría. También dice que como que no se ponen... Como que no se ponen de acuerdo. Sí. Algo parecido. Sí. Como que no se ponen de acuerdo. Como que... Dice aquí que la economía avanza. La economía avanza. Y la estabilidad avanza. También. Pero también dice que no se ponen... Como que no se ponen de acuerdo la pareja. Quiero decirle que tienen... Tienen cosas echadas para que revienten la pareja. Y se va a llegar a la traición y al engaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, me cae la caja. Ajá. Vamos a tirar listo ahora. Ajá. Vamos a ver. Scorpio. Scorpio. Tú me lo pediste. Liliana Reyes. Ya te lo estoy tirando. Vamos a ver. Scorpio. Su vida. Su casa. Scorpio. Se ve así como que te... Como que te duele bajo vientre. Como que te duele los ovarios. Los riñones. Te hacen así como que te echas para adelante. O te echas para atrás. Porque te... Vaya, tienes como un peso ahí. O algo así. Ajá. Scorpio. Su vida. Su vida entera. Dice que vas a dar un cambio. En tu vida precisamente. Que es lo que estaba diciendo. Un cambio. Una transformación. Ajá. Dice que vas a poner un negocio. O vas a agrandar el negocio. Ajá. Dice que... O alguien te está traicionando. O alguien te está diciendo mentira. Sale aquí. Si tú estás preparada para lo que venga. O preparado. O estás haciendo papeles legales de algo. Que compres venta de casa. Un carro. Cualquier cosa. Papeles legales también. Puede ser de... De un negocio. Ajá. ¿Alguien quiere buscar problemas contigo? Oye. No le dejes gusto. No le dejes gusto. Si alguien quiere buscar problemas contigo. No se lo dejes. No se lo dejes. Dice. Vas a empezar un nuevo inicio. Vas a empezar un nuevo inicio. Y alguien te va a pedir disculpas. Por algo que pasó. No. Escorpio. Su vida entera. Ajá. Dice que estás intranquila. Estás intranquila. Estás como... Dice no le hagas caso a tus amistades. No le hagas caso a tus amigos. Nada de lo que te dicen. ¿Oíste? Dice que estás muy dolida por algo que terminó. ¿Oíste? Ha habido un corte. Pero un corte como de enseñanza. Dice... Dicen va... Vas a... Como a tener una relación estable y después para el matrimonio. También van a salir cosas a la luz que no se sabían. Te van a hacer una propuesta de amor. Aquí hay también... Aquí hay también su brujería y su cosa. ¿Oíste? Están trabajando en luna llena. Dice que se sienten solos. Se sienten solos. Se sienten falta de cariño. O no se ponen de acuerdo en algo. Tienen mucha soledad. También vas a aislarte para pensar, para reordenar tus ideas, a ver qué vas a hacer. También te van a hacer una propuesta de amor. ¿Oíste? Tienes pensado ser un viaje. Posible viaje, posible traslado de casa. También. Vas a cerrar un ciclo para abrir otro ciclo. Ah, qué bueno. Mira, aquí sale que la rueda de la fortuna te va a girar todo lo bueno. En el amor, en estabilidad, en todo. Ya le has dado varias oportunidades a tu relación. Aquí sale, aquí sale, puede, puede llegar a la vida de usted, un hombre casado. También sale que tiene mucho disgusto en la relación. Están, están, están muy disgustados los escorpiones en la relación. Dice que hay una persona falsa. Una persona que tiene, que se piensa que tiene sabiduría interna. Tiene mucha sabiduría y dice, tiene mucha intuición. Y dice también que tú tienes muchos sueños, muchos. Pero todos están en el aire. También sale que tienes varias opciones. También. Dice que vas a hacer como un tipo de fiestecita. Dice que están haciendo algo. Dice que estás cansada o cansado. Va a venir una nueva, va a venir, sí, una noticia con éxito. Va a venir algo rápido a tu vida. Va a haber una conversación. Puede venir un mensaje. No tome las decisiones rápidamente. Tiene que como pensar antes de ser algo. Dice, no avanza, no avanza en su, en sus propósitos. Va a haber una comunicación también. También dice, también dice que, 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 que está, está como enredada o enredado. Algo te han hecho para que te enredes, ¿entiendes? Para que la relación, eh, como que, que se enrede. Para que la relación se enrede y que no haya, y no haya entendimiento. También, también, te pueden tapar los ojos también. No puedes ver lo que tienes que ver también. Dice que hay una persona que está muy triste, que quiere sanar. Pero va a salir exitosa. La relación va a ser estable. La que no la tenga, la va a tener. Dice, alguien quiere verte. Va a haber justicia divina. Problemas de juicio y de papeles, vas a salir bien. Posible empiece este cero, pero vas a salir adelante. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué consejito le da a los ángeles? Vamos a ver para los escorpiones. Gillian, ya lo hice. Jeje. Vamos a ver escorpiones. Para su relación. Dice, vale la pena esperar. El tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa. Dice, luna de miel. Disfruten juntos la felicidad. Dice, expresa tu amor. Adelante, haz el gesto romántico. Pasión. Muy bien, muy bien. En el amor va muy bien. Todo se arregla. Bueno, se escorpiones hasta la semana que viene. O me vuelvan a pedir el mismo. No. No.